Que soy un apestado, que estoy encarcelado Causando sentimientos del que me ve defecar Que sufro por tu ausencia, que lloro por tus besos Eso es lo que me han dicho, que cuentas tú de mí Que vivo encarcelado, que duermo en el suelo Total que soy alcohólico, que pronto voy a morir Y yo que soy el mismo, que se arrulló en tus brazos Recibo la noticia y no sé qué decir Porque siempre todo el pueblo, cuando deja de querernos Nos lamenta y nos maldice Porque no sabe aguantar, y si tiene que llorar Porque diablos no lo dice Ya ves, yo si reniego, haya sido como haya sido Lo que me dijo el chapo, lo voy a repetir Existen gaviotas que cruzaron el pantano Y se mancharon Y tú sabes, nalgarita Que mi plumaje valió madre Porque siempre todo el pueblo, cuando deja de querernos No lamenta y nos maldice Porque no sabe aguantar, y si tiene que llorar Porque diablos no lo dice Ya ves, yo si reniego, haya sido como haya sido Lo que me dijo el chapo, lo voy a repetir Existen gaviotas que cruzaron el pantano Y se mancharon Y tú sabes, nalgarita Que mi plumaje valió madre ¡Gracias! ¡Gracias!